Hola, hola, ¿qué tal amigos guerreros de la libertad? Bueno, les quiero pedir un favor, a ver, ustedes son muy investigadores, ojalá lo vean, no sé, últimamente el canal este de YouTube me lo está apagando, parece que no le gusta a YouTube que hable sobre tanta libertad, ¿no? Le gusta condicionar y manejar su propia red de manera tremenda, uy, al viendo que hace es tremendo, me tengo que dar vuelta así tipo en un giro de 180 grados, como lo que propone Javier Milei con el liberalismo que nos merecemos, ¿no? Bueno, espero poder de alguna manera soportar las condiciones climáticas, porque ahora de pronto caen así, tenés tres minutos que aparece el sol, creés que estás bien, te mandás al sol y a los 30 segundos se pone nublado y aparece un viento helado que te deja las manos heladas, así que no creo que este video sea muy largo. Bueno, ¿qué decirle gente? Estoy muy preocupado por no contar con información y aunque lo vean solo 300 personas, porque yo he tenido videos de 20.000, 30.000, 50.000 visualizaciones y hasta una de 120.000, ahora YouTube a todos mis videos los pone 200, 300 y a los shorts 1.000, 1.200. Sí, los pone, ¿eh? Porque a lo que digo es, tengo muchos shorts de 50, 60. Estamos siendo pagados todos los canales libertarios, parece que quieren que gane masa, pero bueno, hay que decirlo gente, es así. ¿Ustedes lo pueden corregir? Esto sí. ¿Cómo? Poniendo like, recomendando los videos, mandándoselo a otras personas. Mi canal está desmonetizado. Yo no hago esto por ningún usuario, ni por dinero, ni nada que se le parezca. Lo hago porque así lo siento. Un día, yo tengo dos canales de YouTube, ¿sí? Que son anteriores a este. Y me puse a pensar, digo, ¿qué me falta en la vida? Y poder volver a la Argentina y sentirla bien, listo, a la miércoles. Fui liberal toda mi vida, desde las primeras marchas de la UCD hasta voté a López Murphy, así que imagínense, estamos hablando de años anteriores y ahora dije, este es el señor que estábamos esperando. Esta es la gente que estábamos esperando. Así que bueno, espero eso, espero que le puedan dar un giro de 180 grados a la Argentina y que nos ayuden. Pero para eso hay que tener esta información clara. Y hay una información que realmente me revienta, me pone muy loco, me tiene como bastante paranoico, que no puedo creer que al día de hoy yo, que soy de buscar y que tengo amigos y estoy contactado y demás y le pregunto a un montón de gente que no consiga los números de los resultados de las elecciones de los argentinos en el exterior. Eso no está bien. Ahí hay gato encerrado, no lo quieren publicar, no lo quieren mostrar. Algo está pasando, porque si bien no es mucha gente, a ver, creo que son 580 mil personas las validadas, 300 mil creo que tiene algo así. España, aunque quizás haya mucho más de inmigrantes que ni siquiera hicieron el cambio de domicilio, pero no. O sea, el cambio de domicilio frente a la Argentina, para el padrón, porque el cambio de domicilio para España por tener doble nacionalidad, claro que sí lo hicieron. Se llama el NIE, creo. Número interno de extranjería, sí, una cosa así. Bueno, lo que sea. ¿Me consiguen los números? ¿Los podemos conseguir o estamos nuevamente frente a otro tipo de fraude? Un fraude de la comunicación. Un fraude de querer esconder los números, de no querer mostrárselos a ciudadanía, de no querer explicárselos a la gente. ¿Nos merecemos contar con información fidedigna? Sí. ¿Nos merecemos tener los datos? Claro que sí. ¿Por qué no los tenemos? Quizás yo esté equivocado, apuesto que puedo estar equivocado, pero no los encuentro yo en ningún lado, ni nadie los encuentra por mí. Ojo, que quizás que cuando yo saque este video, hoy o mañana, ya alguien lo levante, pero ¿será que no lo quieren levantar? Bueno, gente, busquemos la información de cómo votaron la vez pasada los argentinos en el exterior, porque ya pasaron muchos días desde el 22 de octubre hasta ahora y la verdad que nos merecemos tener la información y que esta misma sea fidedigna. No importa cuál sea el resultado, la queremos conocer. Gracias por estar aquí.